Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Gran Cross Y el día de hoy chicos traigo un vídeo muy importante y que sin duda te va a interesar muchísimo Sobre todo si eres nuevo y la verdad no tenías ni idea de que esto existía Así es, existe y solo sucede una vez al año Así que imagínate si es un evento exclusivo O sea, la verdad es que en el Marvel ya podría hacer este tipo de eventos mucho más a menudo No mucho más a menudo, pero dos, tres veces al año incluso No estaría nada mal, la verdad, porque es como, tío Se podría, podríamos, los jugadores podríamos aprovechar mucho más todo este tema Pero bueno, vamos a comentarlo ya de ya Chicos, recuerdo que tenéis Discord por si queréis subiros Que estáis siempre ahí hablando y demás cosillas Y por cierto, últimamente estáis pasando muchos memes Lo cual la verdad es que me hace mucha gracia Y tenéis en redes sociales también me estáis pasando memes Que la tenéis por aquí abajo por si queréis seguirme o cualquier cosa La verdad es que me hace mucha gracia los memes que me hacéis Y nada, se agradece, se agradece La verdad, me he hecho unas risas Y sin duda me hace el día La verdad que me hace el día Y nada chicos, ¿qué os voy a pedir yo ya? Si quieres déjate un like que yo lo agradezco en el corazón Y a la suscripción pues lo agradezco en el alma La verdad, porque estamos a puntico de llegar a los 20.000 Y me hace mucha pero que mucha ilusión ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? No lo sé, pero lo dejo en vuestras manos Claro que sí, ¿no? Como bien sabéis, como estaba ahí comentando Y demás cosillas Estoy en esta lista Porque estaba echando un ojo a todo el tema de las updates Que había habido a lo largo del año De todo ese rollo, ¿no? Y viendo ya que estamos Bueno, al menos cuando yo estoy grabando esto Estamos a 6 de diciembre Pues Es como que queda muy Pero que muy poco para terminar el año Queda como literalmente ¿Cuántos quedan? Si no quedan 24, quedan 25, efectivamente Quedan 25 días para que el año termine, ¿no? Entonces como se acerca Lo que es la update Pero literalmente La update final de Grand Cross Con update final No me refiero a que vayan a sacar Por ejemplo Un banner de transición De lo que es Puede ser, yo que sé Ludofiel Como el Ludofiel este verde que sacaron O cualquier personaje así Catástrofe que puedan sacar A lo largo de estos días Pues pueden sacarlo, ¿no? Pero eso es un update sin más ¿No? Un banner que Pues bueno No vas a tirar seguramente A no ser que esté muy roto Como puede ser el caso De una Roxy Awakened O personajes así Pero realmente La update tocha Es la del personaje Festival de Año Nuevo Esta de aquí fue el año pasado New Year Festival 2023 Que te viene por aquí Con todos los pecados Y demás cositas La celebración Y te cuenta todo un poco Y para mí el evento más importante El que es sin duda Muy, muy, muy importante Y más tocho De todos Y sin duda Ayuda a todos los jugadores En cuanto a ahorrar diamantes Y en cuanto a que no se les vaya a la olla Y en cuanto a que su cuenta Mejore muchísimo Pero que mejore De una forma Bastante Pero bastante Loca La verdad Va a mejorar mucho Porque ya os digo Tiene que ver con todo el tema De las skins Lo habéis visto Lo habéis visto Tanto en el título Como en la miniatura Y es esto de aquí Es esto de aquí Lo voy a ampliar un poquito más Para que lo veáis Más de cerca UR 30 diamantes Lo rebajan a 20 SSR 20 diamantes Lo rebajan a 15 Y SR 10 diamantes Valía Lo rebajan a 7 Así que esta oferta Es de las mejores Que podáis tener A lo largo del año Rara vez Rara vez Suele salir Vale Rara vez Es lo que os he comentado No se porque en el Marvel A ver Si que se porque en el Marvel No suele hacerlo Porque les gusta mucho el dinero Y pues obviamente Momento Momento Chiclin Chiclin Tarjeta Tarjeta Yo la verdad es que No suelo comprar muchas skins No suelo comprar muchas skins A lo largo del año Porque Solo compro skins A personajes Que vaya a usar Si o si O vaya a usar Muy seguido O que me vayan a servir De una manera increíble Por lo demás Siempre espero A que llegue este evento ¿Por qué siempre espero A que llegue este evento? Porque básicamente Lo demás es soltar un riñón En lugar de estar A lo mejor Gastando 60 diamantes Con el descuento Y comprarme 3 skins Lo otro es gastarme 90 diamantes Que se nota muchísimo Me estoy gastando 30 diamantes Más Por cada Por cada Set ¿Vale? Por cada set De skin Es decir Cabeza Brazos Que será el arma ¿Vale? El arma Y cuerpo Entonces como Joder Me gasto Bastantes diamantes Y la verdad Que no merece la pena Os voy a hacer un poco Más gráfico Chicos Os voy a hacer un poco Más gráfico Y os voy a enseñar Esto De aquí Vale Os voy a enseñar Esto de aquí Para que lo tengáis en cuenta Aquí está Mi cuenta Y vamos a la tienda De tesoros sagrados Bueno Se me ha reiniciado Dando un segundo Vale Ya estoy por aquí Y lo que comentaba La tienda De tesoros sagrados Todo lo que veis aquí Por ejemplo Si buscáis una skin De De yo que sé A mi me faltan skin De este hombre Que no las compré En su día Ni las tengo Porque no es que Lo use mucho Y aparte tiene muchas Skins free to play ¿No? Pues no las tengo Pues en lugar Esto de valer 30 diamantes Va a valer 20 Y chicos De verdad Tenéis que aprovecharla Y también subo este vídeo ¿Vale? Subo este vídeo Para que tengáis en cuenta Que va a llegar Este descuento Y que va a llegar Más Más pronto Que tarde La verdad Va a llegar Bastante pronto Sinceramente Porque ya os digo Final de año Ya está ahí Y no hay que desperdiciarlo Porque Que no se os vaya ¿Recordáis el vídeo De la Elizabeth Que subió el otro día De Si merece la pena Tirar o no Al banner No sé si lo recordáis Que Fomentaba todo el tema De que iba a llegar Un nuevo Meliodas De que siempre hacen Lo mismo a final de año Pues esto es otra De las cosas Que hacen siempre A final de año Y que hay que tener Muy en cuenta De verdad Que no se os vaya A la olla Tirando A Elizabeth Yo que sé 2000 diamantes Como mucho Como muchísimo Tirar los 900 Para asegurarla Y si ha salido Ante Parad de tirar Parad de tirar Porque el banner Del Meliodas También va a ser Tocho Porque es un banner De año nuevo El personaje Va a estar Tochísimo Y todo el mundo Va a decir Quiero las skins Quiero esto Lo otro Y se va a formar Ahí un lío Va a haber un dolor De cabeza Ahí muy fuerte Porque entre que sale Un nuevo personaje Mega hiper ultra tocho Entre que hay descuentos De skins Bueno 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 Se lía Se lía básicamente Porque hay diamantes Que gastar No sino lo siguiente Así que Yo recomiendo Encarecidamente Esto chicos Que no se os vaya A la olla Con el banner De Elizabeth Que tengáis Muy en cuenta Lo de ahorrar Diamantes Porque todo personaje Que no tuvieseis Vale Todo personaje Que no tuvieseis Con skins Pues lo vais a poder Tener ahora Y para quien no sepa Para que sirven Las skins Pues son una parte Muy importante Del juego Porque básicamente Sube todas las estadísticas De vuestro personaje Muchas veces Muchos de vosotros Me estáis preguntando Oye Grenin Porque mi personaje Pega tan poco Porque mi personaje Tiene tan poca clase De combate Porque mi personaje Tiene tan poco Ataque, vida o defensa Pues es básicamente Por eso Porque me decís Le he puesto el equipamiento Lo he puesto fuerte Es por esto Es porque no le has comprado Las skins Cada personaje Necesita un total De mínimo 5 skins Vale Y lo normal Es subirlas A UR Así que Este descuento Te va a hacer Vamos Te va a alegrar La vida Y te va a alegrar La cuenta Y va a subir Va a hacer que subas Muy muy rápido Créedme que si En cuanto a clase De combate De la cuenta En cuanto a pvp Y va a ser Una locura Vale Por ejemplo Por ejemplo Esta skin Que salió en su día De Scanner En lugar de 30 Va a valer 20 diamantes Es lo que os he enseñado Por aquí En el En lo que tengo Esto no me lo he sacado Yo del culo Esto no lo he No lo he hecho yo Vale Esto no lo he hecho yo Esto viene de literalmente La celebración Del año pasado Del New Year Festival Si queréis Si queréis Que comente La celebración O más eventos De esta celebración Pues decidmelo por aquí abajo En los comentarios Y traeré más vídeos Que yo creo que son Muy importantes A la hora de tener en cuentas Para final de año Porque Esto es muy típico Y yo Yo lo sé Porque entre vosotros Yo también soy otro jugador He sido Un jugador También muy desmedido Que he dicho Mira Se me va la olla Lo gasto todo Y a tomar por cua Pero no es lo que hay que hacer Es como Mira Ha llegado Porque me pasó En su día La primera vez que jugué La primera vez que estaba jugando A Grand Cross Y la primera vez que estaba Viviendo unos aniversarios De este estilo Tan seguidos Con personajes tan seguidos Y con celebraciones Y eventos tan seguidos ¿No? Yo dije Bueno Ha salido No sé que salió en su día ¿No? Pero Creo que era Scanor puede ser Scanor de One Azul No me acuerdo Era algo así ¿Vale? Que salió un personaje festival Y dije Bueno Este es el último Banner festival Aquí se me ha ido el audio Como es costumbre En algunas partes del vídeo En fin Lo que estaba diciendo Es el último personaje festival Por lo tanto Voy a derrochar Literalmente Todo lo que tengo Y me va a dar igual ¿No? Entonces pues es un poco Eso lo que estaba contando ¿No? Que justo se me ha ido El audio En una de las partes Más importantes del vídeo La mamá que me parió El personaje En su máximo Voy a conseguir El resto del banner Lo máximo que pueda Porque ya Que van Que más van a meter Yo no tenía ni idea De que en este gacha O en cualquier otro gacha Porque normalmente Los gachas siempre hacen esto A finales de año Tenían una celebración Todavía más especial Y si claro Es la celebración De año nuevo La celebración Más especial De todo el juego ¿Vale? Porque ya os digo Trae personajes Muy tochos Trae banners Muy tochos Trae recompensas Y eventos Muy tochos Y sin lugar a dudas Un descuentazo Muy Pero que muy Tocho Como es Lo de las skins Así que nada más Por mi parte Simplemente quería hacer Este vídeo Comentándoos esto Que tenéis que tenerlo En cuenta Quería hacer mucho hincapié Porque si no Luego de verdad Que muchos estáis llorando Con que no tenéis diamantes Para comprar vuestras skins Además Ya hay veces Que no la compráis Por el pvp O por lo que Porque os ayude Sino por estética Os gustan muchas veces Por ejemplo El caso de De las skins de hell ¿No? Yo no las tengo Yo no tengo muchas skins de hell No tengo ninguna Vaya Solo compré la del pase de batalla Este Y Esta por estética A muchos os gusta No la tenéis Y esta skin Va a estar rebajada De 30 a 20 diamantes ¿Vale? Y lo mismo Con las demás skins Lo cual Esto a muchos Les va a gustar bastante Ya o sea Porque son momentos waifus O por ejemplo Yo que sé Las de Freya ¿No? Yo el otro día Es que también ¿Por qué me surgió La idea de este vídeo? ¿No? Porque El otro día estaba pensando Le compro las skins a Freya Ahora que me ha tocado Y tal Me dije No voy a esperar Porque ahora en teoría Debería de tocar Todo el tema del descuento de skins Y efectivamente Lo comprobé Y tenía razón Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya informado Que es lo importante Like, suscribiros Si es así Tenéis redes sociales y discord Por aquí abajo en la descripción Y nada Podéis uniros al discord Y nos vemos en un siguiente vídeo más Se ven en el de sin Gran con los likes Suscríbete para más contenidos De este estilo Que se agradece muchísimo Y activa la campanita Porque si no Youtube No te va a notificar De absolutamente Nada de nada Sin más dilación Un saludito Y nos vemos En un siguiente vídeo Adiós Adiós